¿Cuáles son las muertes en las calles de la República Argentina? Y tuvimos que atravesar el momento espantoso, inaceptable, dolorosísimo del asesinato de un pibito nuestro, un pibito de 13 años, Ismael Enroque Sáenz Peña, Chaco, en situaciones que desde el gobierno intentaron presentar de un modo y que los familiares tratan de explicar cuál era la característica de Ismael. ¿Cómo fuere? La situación es que había una comunidad intentando reclamar por sus derechos porque no querían dar alimento con las tarjetas de comida que reciben así en esa localidad. Y en medio de esa trifulca alguien creyó que asesinar es válido. Que asesinar a alguien que reclama por sus derechos es válido. Y leía a un dirigente del PRO, Yamil Santoro, que decía es lamentable cualquier muerte, pero una persona abatida mientras trata de robarle a otro, sea de forma individual o en banda, en la calle, en un atraco o en un saqueo, es alcanzada por el derecho a la legítima defensa. El derecho banca al defensor. Esto dice de Santoro y habla del saqueo. Y yo pregunto, ¿quién está saqueando en la Argentina? Y yo pregunto, ¿quién está robando en la Argentina? Y pregunto más, ¿qué derecho está primero? ¿El de la propiedad privada o el derecho al alimento? Nada justifica el asesinar a nadie. Y este gobierno está sembrando el hambre, la miseria, el odio, el rencor y la violencia. Y es el responsable puro y exclusivo, contra lo que diga la desquiciada Lilita Carrió, de las muertes en la República Argentina. Lo han hecho a lo largo de la historia y lo están volviendo a hacer.